... Ramúa que divisa el área, también puede ganar de arriba Montes. Mete Ramúa, Montes, gol, Salazar, gol, gol... ...de Real Garcilaso que sigue haciendo historia en la Copa, Salazar. La impactó de cabeza, le cambió el palo al arquero. Y a los 46 del complemento, en Mudece y Bagué, Tolima 0, Garcilaso 1, Salazar. Y aquí vemos el centro y el cabezazo de Salazar para dejar sin chance esa Silva. ¿Lo ganó Garcilaso? No, lo perdió Tolima, que cometió una infracción infantil. ¡Gracias!